¡Bienvenidos friquitillos de laverno! Me encanta acercarme a la cámara desde que tengo esta cámara con ese efecto mirilla tan extraño. Hoy bienvenidos a un nuevo videoblog by Razi, aquí desde... ¿a qué no sabéis dónde? ¡JAPÓN! Hoy os quiero hablar de un tema así cortito, hoy no tengo mucho tiempo para grabar un vídeo largo, o sea que os quiero hablar de algo que más de uno me habíais comentado, sobre los grupos sanguíneos en Japón. Resulta que al igual que nosotros tenemos nuestro horóscopo de las estrellas, que si Aries, ¡oh yo soy Aries, tengo que tener personalidad tal! Y los que son Tauro tienen personalidad cual, pues los japoneses también tienen su versión extraña de creencias sobre las personalidades, solo que ellos son más chulos, el horóscopo del cielo, ya sea no, algo más tangible, algo más cercano, la sangre. Resulta que, depende de tu grupo sanguíneo en Japón, piensan que tienes una forma de pensar o una personalidad u otra. Por supuesto no estoy diciendo que todos crean en ello, pero es cierto que, al menos hace muchos años, ya no se escucha tanto, pero hace muchos años era totalmente normal que cuando conocías a una persona, una de las primeras cosas que te preguntase era que, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? Claro, yo cuando empecé a conocer japoneses y alguna me preguntó sobre mi grupo sanguíneo, me quedé, me está contando esta chica, ¿para qué quiere saber mi grupo sanguíneo? ¿Está preparándose para sacarme sangre? ¿Es una vampira o algo? Ya descubrí que es que, supuestamente, según tu grupo sanguíneo sanguíneo, pues algunos piensan una cosa u otra de ti. Por supuesto, es una severa nachorrada, pero así son las creencias. Hoy os voy a explicar un poco lo que ellos creen que son los cuatro tipos diferentes sanguíneos, pues la personalidad que da cada uno. Empezamos con los de grupo A. Este, supuestamente, es el grupo bueno, podemos decir. Se cree que la gente del grupo sanguíneo A son perfeccionistas, que son puntuales, que saben trabajar en equipo, que son muy intelectuales, son muy listos, que tienen paciencia, pero también que son un poco cabezotas. Vale, si digamos que es el grupo bueno, o sea, si eres A, pues... En cambio, los del grupo B son lo contrario, son un poco los chungos, son los que tienen fama de ser más egoístas, más de pensar en sí mismo, aunque también tienen fama de tener gran poder de concentración y de poder hacer todo de forma muy eficiente, y que suelen interponer su pensamiento antes que sus sentimientos. No sé si lo que he dicho A es correcto, pero quiero decir que piensan mucho antes de hacer cualquier cosa, que no se dejan llevar por las emociones. Supuestamente ese es el grupo B. Lo que quiere decir que supuestamente en el grupo A y el grupo B, pues son un poco contrarios, entonces, pues algunos piensan, yo me acuerdo que eso me decían, que si era B, que no era muy bueno. Que a la gente, a los japoneses no les gustan mucho los de grupo B, vaya chocada, pero bueno. Aunque también habrá gente que piense que cuanto más diferente es mejor, ¿no? Entonces si unos hay otros B, ¡poo! ¡Felicidad suprema! Luego tenemos los que son de grupo A-B, que estos son los profesionales. ¿Por qué? Porque tienen la mezcla de las dos cosas juntas, entonces se supone que tienen todo lo bueno y tienen fama de ser artísticos, misteriosos e impredecibles. ¡Uh! Algo que a los japoneses les da muy mal rollo, porque a ellos no les gusta lo impredecible. Y terminamos con los del grupo O, que serían los supuestamente los enérgicos, los una vez más cercos. Yo creo que todos tienen las mismas cosas, pero bueno. Y también se les considera más líderes, son los más... los que pueden con todo. También son supuestamente los más sociales, los más extrovertidos y los más machotes. Vamos, que prácticamente cada uno de los cuatro grupos sanguíneos tiene alguna cosa mala por ahí, alguna cosa buena. ¿Será verdad o no? ¿Será verdad que por ser arrogantes que resulta que soy del grupo B y por ser generoso del grupo A o yo qué sé? ¿Qué grupo pensáis que soy yo? Yo creo que no tengo ni sangre en las penas, ¡ni sangre! Y ahora que comento esto, he recordado una curiosidad también cuando conocí a japoneses y me preguntaban el grupo sanguíneo. Y yo siempre contestaba, que no tenía ni idea. Es algo que sí que les sorprende a los japoneses, pero de forma sobrehumana. Es, no sé. Sus caras decían que... como si me hubiesen preguntado la edad y no supiese contestar. Pues el equivalente era en plan de, ¿cómo no vas a saber tu grupo sanguíneo? Si es algo que vive contigo desde que naces, que en el fondo es verdad. Pero nosotros, al menos en España, no necesitamos saber cuál es nuestro grupo sanguíneo. Al menos yo no lo he sabido jamás, ni jamás me lo ha dicho nadie. O sea que... y sigo sin saberlo con mis 31 años y soy muy feliz sin saber mi grupo sanguíneo ni mi personalidad. Ya tengo suficiente con ser Aries, que se supone que seguro que eso son cosas buenas o malas. Para mí fue mala de joven porque el caballero de Aries de Saint Seillard era el más cutrejo de él. Yo quería que peleas y diese de hostias ahí como panes, como panes. Y nada más. Pero digo, realmente esto es más que nada una curiosidad porque hoy en día ya no hay mucha creencia sobre los grupos sanguíneos como años atrás. Me acuerdo que incluso en... supuestamente para contratarte en un trabajo, eso tú tenías que decir cuál era tu grupo sanguíneo y a lo mejor no querían contratarte. Y decía... todas esas cosas ya son de un pasado muy pasado. O sea que simplemente recordemos como curiosidad que a algunos japoneses les interesa saber tu grupo sanguíneo. Y no será para chuparte la sangre. Quizá otra cosa... ¡Suscríbete al canal!